Hola, ¿qué se va a hacer con los trabajadores de lesión? Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, pues esta noche vamos a conversar con nuestros dos invitados en relación a un tema que resolvió la Suprema Corte de Justicia en México hoy. Un tema que marcó el sexenio pasado, la decisión del gobierno de Felipe Calderón de extinguir a luz y fuerza del centro. Bueno, eso derivó en un largo proceso político, jurídico, judicial, social, en fin, con muchos ángulos, esto que involucra a miles de familias, a miles de trabajadores que vieron perder sus trabajos en aquella ocasión cuando el gobierno de Felipe Calderón decidió extinguir luz y fuerza del centro. Después de un largo periodo, como decíamos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de revisión del juicio de amparo en el que el Sindicato Mexicano de Electricistas y los trabajadores y trabajadores miembros de esta agrupación reclamaron el laudo dictado por la Junta Especial Nº 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con motivo de la solicitud formulada por el gobierno a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, para obtener la autorización de la terminación de relaciones colectivas e individuales de trabajo de este citado sindicato y sus trabajadores con el organismo descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro. Este es el primer párrafo de lo que es el comunicado de la propia Corte el día de hoy, el comunicado donde anuncia que, bueno, pues, el pasado 13 de septiembre de 2012 el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo concedió el amparo al ESME al haber estimado que no hubo causa de fuerza mayor para la desaparición del organismo descentralizado ya que fue el propio presidente de la República el que así lo determinó y a él es a quien debía considerarse como patrón por ser el titular del Poder Ejecutivo Federal a quien corresponde la administración pública. El asunto es que la segunda sala determinó en primer lugar que el recurso es procedente porque fue admitido por el presidente de la Corte y por la primera sala además de que existió interpretación directa de diversas disposiciones de la Constitución entre otras del artículo 90 por lo que dicha procedencia es ya cosa juzgada dice en su comunicado la Suprema Corte de Justicia y bueno, la nota, la información, la noticia principal es que la segunda sala determinó por unanimidad de votos negar el amparo al sindicato quejoso considerando que el presidente de la República no puede considerarse como el patrón de las relaciones con los trabajadores de un organismo descentralizado como era Luz y Fuerza del Centro como se deriva de las conclusiones del tribunal colegiado en su sentencia viene la explicación final del asunto pero doy paso a nuestros invitados para hablar de este tema en resumidas cuentas en resumidas cuentas pues se revocó este amparo que había logrado el ESME con este tribunal y bueno, pues viene ahora la conversación con Martín Esparza que es el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas gracias Martín por estar aquí esta noche Carmen, buenas noches a ti al auditorio Carlos de Buen, abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas gracias por estar aquí Carlos al contrario Carmen, gracias a ti bueno, esto es lo que leo del propio comunicado de la Suprema Corte de Justicia donde bueno, pues agrega que determinó ya la desaparición de Luz y Fuerza del Centro no puede ser considerada esta como una decisión del patrón sino una causa externa de fuerza mayor la Corte acepta, valida, que se trató de una causa externa de fuerza mayor ajena a la voluntad de la propia empresa de Luz y Fuerza del Centro que era la parte patronal en la relación laboral y con eso revoca un amparo logrado por el ESME Carlos, que bien, esa es la conclusión este, en el ámbito nacional ya es la última instancia y bueno, ha emitido esta resolución que mi concepto es absolutamente ilegal y absurda y que no me explico si no es por una cuestión política razón de Estado diríamos razón de Estado se impone a la legalidad y por qué lo digo y lo sostengo y lo sostengo ante los cinco y hasta los once ministros y ante quien haga falta, como abogado que soy lo sostengo porque el presidente de la república no es que sea patrón nosotros nunca dijimos que fuera patrón el presidente si lo dijo el colegiado pues habrá sido una licencia pero nosotros jamás planteamos que el presidente de la república fuese patrón de los trabajadores del ESME lo que hemos dicho es él encabeza la administración pública federal si el presidente tiene en la constitución un doble papel es jefe del ejecutivo y es cabeza de la administración pública la administración pública se divide en centralizada las criterias de Estado y descentralizada los organismos descentralizados empresas para estatales y comis públicos y la cabeza de unos y otros es el presidente de la república entonces aunque formalmente no sea el patrón pues es la cabeza del patrón es el que manda al patrón tan es así que el presidente de la república nombra y designa libremente o nombraba y designa libremente perdón, nombraba y removía libremente al director de luz y fuerza del centro entonces bueno, si él podía quitar al director pues evidentemente que podía indirectamente también quitar a los trabajadores no es un sujeto ajeno, externo a un organismo descentralizado que no tiene ninguna autonomía si hablamos de, no sé de la UNAM por ejemplo bueno, entendemos que hay órganos que le dan cierta autonomía pero no si fuera no tenía ninguna Martín, es para sacarlos de buen déjenme presentar a Krupskaya Liz que nos tiene el reporte precisamente de lo que sucedió y escuchamos tu opinión Martín Krupskaya Liz con este reporte un duro revés para el sindicato mexicano de electricistas la segunda sala de la suprema corte de justicia votó por unanimidad de revocar el amparo otorgado a esa organización gremial con el que buscaban que la Comisión Federal de Electricidad se convirtiera en el patrón sustituto y con ello abrir la posibilidad de que los 16 mil trabajadores que no habían aceptado su liquidación fueran recontratados si bien el decreto presidencial que extinguió a luz y fuerza del centro no terminó por sí mismo las relaciones de trabajo al extinguir en definitiva a ese organismo generó la causa externa de fuerza mayor que posteriormente desencadenó que en previa solicitud del organismo liquidador ante la autoridad laboral competente se aprobara la terminación de la relación colectiva de trabajo que ligaba a luz y fuerza del centro con el sindicato mexicano de electricistas y como consecuencia de ello la terminación del contrato colectivo de trabajo celebrado entre ellos tal como lo determinó la decisión fue recibida con lágrimas por algunos de los sindicalistas que se apostaron en el zócalo capitalino para esperar el fallo en este lugar el líder del sindicato de electricistas Martín Esparza calificó la decisión no de una derrota para el gremio sino dijo para la clase política al tiempo que anunció que recurrirán a instancias internacionales con el fin de que sean cumplidas sus demandas de retribución de los salarios caídos y la recontratación de los 16 mil trabajadores una postura que abanó también la diputación permanente de la asamblea legislativa del distrito federal quien a través del diputado local Víctor Hugo Lobo cuestionó si la suprema corte de justicia estaba atendiendo a la ley o actuaba bajo condicionamientos políticos al tiempo que llamó a los trabajadores a defender sus derechos en las calles por lo pronto el sindicato mexicano de electricistas ha convocado a una gran marcha la tarde del jueves para protestar por esta decisión el 11 de octubre del 2009 el entonces presidente de México Felipe Calderón emitió un decreto con el cual declaraba la extinción de la empresa para estatal Luz y Fuerza del Centro ya que se concluyó que su funcionamiento no era el más eficiente ni el más conveniente para los retos que enfrentaba el sector eléctrico del país según dijeron Krupskaya y CNN Ciudad de México gracias a Krupskaya Liz Martín Esparza como dice Krupskaya duro revés para el sindicato mexicano de electricistas ¿qué balance haces? aquí lo que nosotros señalamos que la corte tomó una decisión política hoy la corte está subordinada a los intereses del presidente de la república a los intereses de los dueños del dinero en este país es increíble que una corte revoque un amparo de un tribunal que resuelve que fueron violentados los derechos fundamentales de los trabajadores establecidos en la constitución y vemos como pues una mancha más al tigre dice que no se nota la semana pasada revocaron una sentencia de una secuestradora Loranz Casés 68 años de cárcel bueno no sabemos si es una secuestradora pues están las evidencias estabas ya sentenciada bueno no hablamos del caso Casés y de la expresión que dices que podemos debatirla pero bueno la dejaron libre porque le violaron derechos fundamentales en el debido proceso y hoy sentencian a 16.599 trabajadores a que vayamos a renunciar a nuestro derecho legítimo al trabajo entonces lo que hoy pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues debe de entenderse el pueblo mexicano y el mundo entero que hoy lo que está pasando en México de violación de derechos fundamentales derechos humanos pues tiene que ver con las decisiones de la Corte de nada sirve entonces la reforma que hicieron en junio del 2011 donde establecieron los derechos de los trabajadores a rango constitucional incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos crearon la Sexta Visitaduría para atender a los derechos laborales de los trabajadores entonces hoy te condenan a que un trabajador no tiene derecho al trabajo y entonces si no tienes derecho al trabajo tampoco tienes derecho a la vida y eso es un retroceso de muchísimos años en nuestro país déjenme Martín Carlos hacer una pausa y regresamos en esta conversación la conversación de nuevo con Martín Esparza y Carlos de Westhouse en el corte también discutiendo tu asunto relacionado con la legalidad y con estos temas pero déjame Martín Esparza regresar a lo que estábamos conversando hace un momento y a las preguntas obligadas para el ESME para ti como líder del ESME te pregunto ¿qué sigue? después de esta resolución de la corte independientemente de que anuncian que van a recurrir a instancias internacionales ¿qué sigue para el sindicato? muchos dicen ¿se acabó el ESME? no, aquí es muy claro que es un conflicto social hay 16.599 trabajadores que no hemos aceptado renunciar a nuestro derecho legítimo al trabajo dentro de nuestro estatuto interno establece que cuando hay una disolución forzada del sindicato todos los agremiados estamos obligados a hacer lo que sea necesario con tal de evitar la disolución forzada del sindicato ¿estatutariamente? estatutariamente ¿cuántos años tiene tu sindicato? 98 años cumplió el 14 de diciembre de 1914 y en su historia han habido pasajes similares de encarcelamiento del comité central de huelgas declaradas inexistentes de la toma de las instalaciones por parte de las autoridades de perseguimiento de los propios patrones del propio estado es una gran historia donde hoy nos toca a nosotros jugar este papel de defender a la organización sindical como un sindicato democrático independiente y bueno con todo el aparato del estado no han podido acabar con el sindicato esta sentencia no termina con el sindicato mexicano de electricistas los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo no se pueden extinguir mediante un acto administrativo pero lo que hizo Calderón amparado ante que déjame detener aquí el sindicato mexicano de electricistas no desaparece y yo pregunto ¿está asociado a qué? porque un sindicato está asociado a una empresa a un ente que genera un trabajo que hace que da razón de existir a una agrupación gremial si no hay esa materia porque la corte determinó que se ratifica la extinción y la disolución del vínculo laboral ante que se ampara la existencia de un sindicato mientras no nos liquidemos no pueden liquidar a Luz y Fuerza del Centro tú puedes checar que Ferrocarriles Nacionales lleva más de 20 años y sigue Ferrocarriles Nacionales en liquidación Luz y Fuerza del Centro como compañía de Luz y Fuerza del Centro SADCV liquidación duró de 1974 hasta 1994 ¿y piensan hacer algo parecido? nosotros vamos a mantener firmes en nuestra resistencia ¿cómo está la gente Martín? mira hay distintos ánimos en la gente hay gente muy desesperada porque son 3 años 3 meses que les quitaron nos quitaron nuestro salario para subsistir hay gente que está echada para adelante hay gente que ya aprendió y sabe que la intención del gobierno no era extinguir a Luz y Fuerza del Centro porque Luz y Fuerza no es una empresa como cualquiera es un organismo descentralizado es una industria que es de la generación transmisión distribución y venta de energía y eso no lo van a poder extinguir que nos explique cómo extinguen una planta de generación una infraestructura que es del Estado para suministrar el servicio público de electricidad en la zona más densamente poblada de este país eso es inverosímil eso no se puede hacer y el sindicato es un sindicato de industria de jurisdicción federal y entonces nosotros vamos a mantener firmes nuestra lucha este tema lo vamos a llevar con la estrategia de los abogados a las instancias internacionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice a la corte lo tenemos que llevar a la organización internacional del trabajo lo tenemos que dar a conocer en todo el mundo no puede quedarse un precedente de esta naturaleza en un país que se dice ser democrático donde un gobierno está para generar empleos para mejorar el progreso de los mexicanos no para quitar empleos y dicen lo hicimos por bien del interés público por bien de la economía nacional como si nuestros empleos no fueran parte del interés público y de la economía nacional se deja este precedente donde dice por causa de fuerza mayor y caso fortuito se extinguió a un organismo público descentralizado entonces sería la puerta para que mañana digan ah pues Pemex como es un organismo descentralizado pues que creen por caso fortuito y causa de fuerza mayor desaparece o Comisión Federal de Electricidad pase lo mismo o el Seguro Social o el Issste o la Universidad Nacional Autónoma de México porque esa es la parte de la política neoliberal de acabar con los organismos descentralizados para que lleguen los grandes inversionistas extranjeros a quedarse con todo el patrimonio de los mexicanos no lo vamos a permitir la fuerza mayor alegada por Calderón y aceptada finalmente por la corte que llevó a la extinción de Luz y Fuerza del Centro en que estaba basada en razones económicas según Calderón bueno el decreto esa era la fuerza mayor alegada no 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 ¿cuál era la fuerza mayor? la fuerza mayor se entiende que el acto del presidente es un acto ajeno contra el cual yo no puedo poner resistencia y por lo tanto si no puedo poner resistencia es un acto ajeno es un acto externo se disocia Luz y Fuerza del Centro de la voluntad del presidente no tiene nada que ver entonces como lo decía el presidente es un ente externo a Luz y Fuerza la corte son dos sujetos totalmente ajenos uno del otro no tiene nada que ver el presidente de la república con un organismo descentralizado lo que es inconcebible claro porque entonces se agarran de un formalismo que más ya nadie hoy en día puede soportar un argumento tan infantil como ese ah es que tiene personalidad jurídica propia bueno si cuantas cosas tienen personalidad jurídica propia grupos de empresas que hoy los colegiados la propia corte de hecho forman una sola empresa porque es una unidad económica aunque tengas múltiples personalidades jurídicas y hay muchísimos casos de ese estilo pero lo que dice Martín a mi me parece que es algo que iba a comentar yo me lo ha ganado decir bueno un mensaje a todos los trabajadores de organismos descentralizados por lo menos aquellos que han sido creados por decreto el presidente que son muchísimos donde hoy el presidente puede emitir hoy a las 11 de la noche un decreto extinguiendo el organismo fuerza mayor y están todos en la calle ¿qué pasa con los contratos colectivos de trabajo? el contratos colectivos es precisamente un acuerdo de voluntades en donde ambas partes se comprometen a algo entonces aquí el gobierno federal o la administración pública o luz y fuerza como lo quieras llamar el organismo industrializado se comprometió con los trabajadores por ejemplo no es solo un ejemplo pero el más radical de todos es más drástico aquí cumplidos ciertos requisitos de antigüedad y edad el señor tenía derecho a la jubilación pero un día antes en algunos casos un día antes de acabar de cumplir esos requisitos por un acto unilateral de un presidente que se supone que es democrático ¿sí? rompe el estado su compromiso con el trabajador que le faltaba un día para jubilarse y para tener resuelta su vida económica por los 2 o 5 o 10 o 20 años que le quedara de vida entonces esto no corresponde a un dictador no corresponde a un ente democrático ¿sí? un ente democrático no actúa así no rompe sus compromisos unilateralmente entonces el que la corte haya avalado ese acto antidemocrático pues convierte a la corte en un instrumento también antidemocrático se le pierde toda la confianza perdón Carmen pero se le pierde toda la confianza a la soberana corte para irnos a una pausa Martín cuéntame un dato ¿cuántas cuántos miles de personas perdieron su trabajo del día 1 a lo que hoy estamos viendo? pues mira Luz y Fuerza del Centro con agremiados al sindicato somos 44 mil trabajadores 44 mil trabajadores de un día para otro imagina de un día para otro a los de confianza a los de confianza que eran aproximadamente 900 empleados de confianza que también demandaron a Luz y Fuerza del Centro y también demandaron al sistema de administración en la generación de bienes y también demandaron a Comisión Federal Es la suma de las crisis déjenme regresar después de la pausa volvemos a los bueno entramos en la parte final de un día como este donde la superma corte de justicia mexicana ha resuelto como acabamos de informar pues en contra del sindicato mexicano de dictijistas ¿con qué te quedas Martín Esparza en tu balance final en esta noche? bueno primero señalar que los objetivos de Felipe Calderón cuando dio a conocer el decreto dijo que con esta medida el país se iba a ahorrar muchísimo dinero y vemos que está endeudado con más de 5 billones de pesos nuestra nación hubo una mejora económica del país dijo que iban a bajar las tarifas eléctricas no bajaron al contrario se incrementaron dijo que con esta medida se iban a generar empleos al contrario se han perdido y el fondo es de que atrás está la presión de los organismos financieros internacionales las transnacionales que tienen el 60% de la generación en el país que están presionando para esa reforma energética que es la apertura total tanto de Pemex como de Comisión Federal de Electricidad ellos puedan venderle directamente a los consumidores el otro tema es la fibra óptica que está en manos de los amigos de Felipe Calderón y el tercer tema es acabar con los contratos colectivos de trabajo con las conquistas de los trabajadores e imponer nuevas condiciones de trabajo a través de los a través de las compañías contratistas y les estorba el sindicato mexicano electricista porque tiene un contrato colectivo de trabajo que es una clara imagen de las luchas históricas de más de 98 años ese es el fondo por parte de nosotros haremos una convocatoria a la sociedad para una serie de movilizaciones mañana empezamos el ángel de la independencia a Zócaro a las 5 de la tarde el 7 de febrero habrá otra movilización el monumento a la revolución a la Cámara de Diputados el lunes tenemos una asamblea nacional extraordinaria del sindicato para que tomen se discuta dentro del sindicato cuáles son las medidas que vamos a tomar lo cierto es que se va a escalar la protesta por parte del sindicato no podemos dejar este mal precedente avalado por una suprema corte de justicia de la nación que obedece a los intereses del presidente y a los que obedece a los intereses de la gente del dinero en este país Martín Esparza secretario general del sindicato mexicano electricistas gracias por estar aquí estaremos al pendiente de todo esto gracias Carlos de Buen por estar aquí abogado gracias a los dos en esta fecha importante sin duda y bueno pues estaremos siguiendo cerca lo que venga a ustedes gracias que nos permitieron acompañarle pásenlo bien hasta la mañana y